La verdad, de corazón, no le deseo a nadie esto. A nadie. Después de haber comunicado que sí tienen este padecimiento, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez salieron a enfrentar a los medios de comunicación, los cuales han mencionado, que ellos simplemente inventaron que tienen este malestar únicamente por publicidad. Entérate aquí cómo Chiquis Rivera nos demostró que sí tiene el malestar y quédate al final del video para que sepas qué síntomas tiene. Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que Chiquis y Lorenzo salieran diciendo que efectivamente su prueba había salido positiva, muchos medios de comunicación y periodistas afirmaron que únicamente decían esto por publicidad. A través de un video que publicó en sus redes sociales, Chiquis Rivera quiso afrontar esta situación, comentando que en un inicio, ella solamente estaba ignorando los comentarios, pero cuando sus abuelos le marcaron para platicarle sobre este tema, ella sí que se molestó. Al inicio de su video, Chiquis Rivera mencionó... Me habló mi abuelito en la mañana, ahí me dijo que alguien le habían comentado a alguien del medio que pensaban o que estaban diciendo, se estaban, estaban comentando que... la declaración que di de que yo y que Lorenzo salimos positivos del COVID, que era por publicidad. Chiquis Rivera explicó que una persona del medio del entretenimiento en México, de la cual por cierto no quiso dar nombres, únicamente se ha dedicado a criticarla, y esto ha pasado en varias ocasiones. Sobre esto, Chiquis Rivera mencionó... Lo ignoré, hice lo posible de ignorar a esta persona que siempre anda diciendo cosas negativas de mí. Este... es un medio de... de México. Al parecer este medio también había hablado acerca de la separación de Chiquis y Lorenzo, y que ahora mencionaba que esta pareja solamente estaba inventando que tenían este padecimiento. Continuando con su video, Chiquis dijo... También la separación que tuvimos Lorenzo y yo, que fue por publicidad y que también lo del COVID. En esta parte del video, Chiquis nos platica cómo se ha estado sintiendo, y nos comenta lo siguiente... Hay momentos que me siento muy mal, es algo muy raro, no sé explicar lo que mi cuerpo, lo que mi mente está sintiendo, este virus es real, mi gente. Incluyendo ahora en el video a Lorenzo, esta pareja nos platica qué más ha estado sintiendo, mencionando... Y nuestras soluciones para toda la gente que sí está pasando por eso... Sí, la verdad, eh, la verdad. Pero sí, el dolor de cabeza, eso sí, duele mucho la cabeza... Son fatales. Fatales, cada... sí, seis horas o ocho nos tenemos que tomar... Pastillas de Tylenol. Pastillas de Tylenol. Chiquis también dijo que no era necesario llegar a tanto, pero que de todas maneras ella enseñará el papel, en el cual se demuestra que efectivamente ella y Lorenzo sí tienen este padecimiento. Chiquis comenta que se hizo dos pruebas y en ambas salió positivo, esto porque quería estar 100% segura para poder seguir trabajando o visitar a su familia. En esta parte del video, Chiquis Rivera nos enseña las pruebas y menciona... Pruebas y los dos salieron positivos. Aquí tengo el primero. Ok, que aquí dice, este de hecho es de Lorenzo. Aquí dice la fecha donde nos hicimos la prueba, ¿verdad? Y donde el siguiente día nos marcaron y se van a saber que sí. Aquí está la mía. O sea, esto es todo real. Esta es la clínica, de hecho, donde me hice la prueba. En este momento, Chiquis empieza a platicar cómo es que sus abuelos le marcaron para platicar de este tema, ya que ambos vieron la noticia, en la cual decían que Chiquis Rivera únicamente estaba diciendo esto por publicidad. Después de haber dado positivo, Chiquis Rivera le quiso informar a todos los que convivieron con ella, más que nada para que ellos estén enterados y que también se hagan las pruebas. Y sobre esto nos platica. He mandado a mucha gente a esta misma clínica, a que la gente que estuvo a mi alrededor, a que les hicieran la prueba, porque pues obviamente yo quiero que todos estén bien. Chiquis también dijo que en cuanto a la prueba salga negativa, también nos lo va a mostrar, además de que agregó que no sabe todavía en dónde pudieron obtener este padecimiento, pues supuestamente tomaron las medidas de seguridad necesarias y que efectivamente hay gente que está alrededor de ellos que no tienen este malestar. Pero bueno, basta con recordar que hace no mucho tiempo los captaron en la playa y ninguno de los dos traía ni cubrebocas ni careta, así que esa parte como que no está muy segura. Aún así, esperemos que se sientan mucho mejor conforme pase el tiempo y que en algún momento esta prueba les pueda dar negativo. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de que Chiquis Rivera tuvo que enseñar el documento para que la gente le creyera que sí tiene este padecimiento. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y si nos estás viendo en Facebook, puedes seguir nuestra página. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.